Bien, como decíamos en el inicio, no hay planes para la primavera, pero se esperan buenas temperaturas. Sí, finalmente salió el sol y va a ir mejorando. Vamos a poder salir un poco a disfrutar el fin de semana. Por eso mismo vamos a repasar cómo se vienen las temperaturas, por lo menos para el día jueves y viernes de esta semana. Para el día jueves, el 19 de septiembre, el cielo estará despejado. La máxima 16 grados y la mínima de 1 grado. El viento será al noroeste a 15 kilómetros en la hora. Frío a fresco con ascenso de temperatura, con nubosidad en aumento por la tarde-noche. Para el día jueves, entonces, reiteramos, máxima 16, mínima 1 grado. Para el día viernes, el cielo estará despejado nuevamente y la máxima será de 19 grados y la mínima de 4 grados. El viento será al oeste al sudoeste a 14 kilómetros en la hora. Frío a templado con ascenso de temperatura, con nubosidad en aumento por la tarde-noche. Reiteramos, para el día viernes, máxima 19, mínima 4 grados. Finalizamos con esta edición central de Canal 6 Noticias. Antes conocemos información relevante de la institucional del día de hoy. Sí, estamos recordando también que la Asociación de Bomberos Voluntarios recibe todo el año la campaña de socios. Por lo tanto, quien quiera hacerse socio de esta institución puede acercarse al cuartel, donde ahí le van a brindar la información necesaria. Sí, siempre recalcando lo importante, que es poder ayudar a esta asociación que brinda un servicio a la comunidad. Sí, que cada uno pueda aportar su granito de arena. Bien, tenemos otra institucional para el día de mañana. Sí, para el día de mañana vamos a estar hablando con José Portaluppi, quien es integrante y tesorero del FRAN. Bueno, nosotros mañana estaremos con lo que va a suceder o no para el día de la primavera, hablando de Corona Rosales. Tanto lo que se puede llegar a realizar en Pegunco, como también en los balineros cercanos aquí en Punta Alta. Nos despedimos y nos reencontramos mañana, nuestra primera edición de Canal 6 Noticias a las 15 horas. ¡Gracias!